Adelante pa'l carajo, la poli La nota dulce como una jolie Ando con cuatro babies como naughty Cuido con los que suban a la story La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina fumándonos un fili La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina Esto es un party de bellaco Si tu gato no te calienta mami Yo te la saco, yo te la saco La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina fumándonos un fili La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina ¿Y tú puedes con todo esto? Obvio, con ese culo yo quiero matrimonio Ya no sé cuánto y lo leí en tu portfolio Chingar lo rico es obligatorio Hasta ahora que nos está buscando un wiki Bien nasty, bien freaky Una champion no se le riegue el listi Hoy explotamos lo que cobramos el listi Vamos a darle un besito de tres Todos los fines de semana del mes Me gustó tanto que se la encargué Y pa dentro se la guardé Toda la noche entera, toda la noche entera Adentro y pa fuera, adentro y pa fuera Toda la noche entera, toda la noche entera Ey, bajando a la bellaquera La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina fumándonos un fili La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina Ay, ni La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina fumándonos un fili La mami, es mini, los malian en Willy Nosotros en la esquina La mami, es mini, los malian en Willy nosotras Le van a la experiencia En ah, ni Gracias.